Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Ángel Manuel Rodríguez Hernández. ¡Aplausos! De unidad, respeto, comprensión y protección. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ángel Manuel Rodríguez Hernández y estar aquí representa una gran oportunidad para mí de expresarles lo que pienso sobre la familia, la escuela y la comunidad. Ser niño significa la etapa temprana del ser humano, pero también significa principalmente la etapa en la formación de la célula en nuestra sociedad. Formación en valores que todos los niños y niñas debemos recibir en nuestros hogares, mediante el ejemplo de nuestros padres, al actuar con honradez, decir la verdad y conducirse con respeto al derecho ajeno. Como dijo nuestro benemérito, Benito Juárez García. Yo observo que estamos perdiendo el sentido común. Muchas personas critican al gobierno, pero le roban al vecino. Quieren mejor educación para sus hijos, pero se enojan con los maestros y les restan autoridad cuando no les gustan las tareas o calificaciones de los estudiantes. Hay quienes piden mejores sueldos, pero no les gusta trabajar. A todos nos gusta una ciudad limpia, pero sin embargo, muchos tiran basura en las calles. Yo pienso que si queremos que nuestra sociedad cambie, debemos cambiar nosotros primero, desde nuestro interior, desde nuestras casas, desde nuestra persona y cumplir a lo que cada quien le corresponde. La escuela complementa esta formación al darles la poderosa herramienta del conocimiento, pero poco se puede hacer en un aula si desde nuestro hogar no llevamos los valores para una convivencia sana y fructífera. Muchos de los problemas sociales, como el bullying, los robos, los suicidios y las adicciones, son producto de la poca, nula o muy negativa comunicación que hay en la familia. Por eso, desde esta tribuna, los niños exigimos amor, el amor que te da tiempo, el que juega contigo y que te enseña con el ejemplo. Los regalos con una computadora, un celular o videojuegos no deben llenar los espacios para una convivencia en familia, porque esos son detalles materiales que tienen fecha de caducidad. La admiración de un hijo hacia su padre se fomenta cuando éste llega cansado de trabajar todo el día y aún así tiene tiempo de interesarse por su hijo. Le regala una sonrisa, comparte tiempo y aventuras que valen más que mil detalles caros. Dejemos atrás aquella visión de que somos una sociedad en decadencia y démonos cuenta de que somos una sociedad en renovación, donde la voz de los niños y niñas debe ser atendida para construir la comunidad del presente y del futuro. La escuela se está renovando para el cambio social, para ello está preparando a los estudiantes que la sociedad exige. Por eso, no debemos dejar de que sea rehén de unos cuantos negados, negados al futuro que los niños necesitamos. Propongo que en la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Quintana Roo, en el título tercero de las obligaciones de las familias, se incluye el deber de los padres de educar en valores a sus hijos y que se hagan corresponsables de lo que éstos hagan hasta que cumplan la mayoría de edad. También propongo que la sociedad y el gobierno formen mecanismos para que sea mayor el respeto de la sociedad hacia el gobierno y viceversa. Trabajemos juntos, autoridades, escuela y familia, para sentirnos orgullosos del Estado que todos queremos, el que la sociedad anhela y el Quintana Roo que los niños necesitamos. Gracias.